La bancada de Morena en San Lázaro tiene planeado subir al pleno la iniciativa que crea la Guardia Nacional para enfrentar la emergencia nacional en materia de inseguridad en todo el país. Con la modificación de entre 10 y 12 artículos constitucionales, la iniciativa contempla que los elementos que le integrarán, aunque sean militares, estarán sujetos al ámbito civil. Al fuero civil, adelantaron los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y de Senadores, Mario Delgado y Ricardo Monreal, respectivamente. Es un primer paso, destacaron los entrevistados, para comenzar a desmilitarización del país, y tendrá un plazo de tres años para que la nueva corporación alcance el pleno funcionamiento institucional y operativo. La Guardia Nacional de México con la que arrancará el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actuará en forma semejante a corporaciones como la Gendarmería Nacional Francesa, una Fuerza Armada responsable de las misiones de policía, y la Guardia Civil Española, Instituto Armado de Naturaleza Militar que cumple con funciones de la seguridad pública. Los efectivos de ese cuerpo de seguridad provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles, y a elementos de tropa para que se integren a, la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares, de acuerdo a un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana. A la capacitación teórica y práctica, y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos. El senador Ricardo Monreal Ávila destacó que el principal problema de la nación es la inseguridad pública, la violencia, el crimen organizado, y todo lo que se tenga que hacer hay que hacerlo.